Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Hacen la oración a Elíasá o a Teufel o al maligno que llaman muchos y esa mujer empieza a desesperarse, para terminar ese rezo cogen el corazón de un animal, el corazón de un ave y lo atraviesan con tres alfileres negros y en la cabeza de color rojo, lo amarran con cinta o tela de ataúl, de color negra también, raspan palos de ataúl sobre eso, de ataúl que haya sido usado, utilizado, sobre esa pócima que quedó sobre la tupa, hacen siete escupas, echan siete maldiciones y por último, con un pedazo de hierro o de puntillón viejo, escriben el nombre de la persona que quieren amarrar y al otro día, usted ve como una persona se empieza a doblegar por otra, porque son trabajos de ocultismo, de hechicería, de magia negra, de magia buduana, de macumabra, así que era, los periódicos anuncian como se roban cadáveres para hacer rituales, los periódicos anuncian como sacan a los muertos de su tumba para llevarse la ropa, para colocarse la otra persona, para que le empiece a ir mal en los negocios, y si quieren que el trabajo sea más efectivo, contactan al espíritu negro y le piden permiso sobre su cuerpo que despojó, que se encarnó, y con ese cuerpo, hacen dos rituales más de magia negra, y empresas millonarias que hacían negocios internos y externos a nivel nacional e internacional, se quiebran de la noche a la mañana y sus dueños llegan al suicidio, llegan a la muerte, usted quiere ser liberado de eso, llámeme ya, 320-257-0666, usted quiere hacer un ritual de brujería a alguien, llámeme ya, 313-456-0134, usted quiere tener una persona dominada a sus pies, 313-820-3375, soy secretista, soy espirituista, soy mentalista, soy consejero social, soy orientador, trabajo la magia blanca y trabajo la magia negra, tengo los dos permisos, consultame en Colombia.